Marielena Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando lo ve me amanece aburrido Dámale betún, dámale betún a la bota Dámale betún, dámale betún que no hay otra Dámale betún, dámale betún a la bota Dámale betún, dámale betún que no hay otra Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque le canso la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido A la bota, que no hay otra A la bota, que no hay otra Dame la medianoche, mamá, dame la arrepentera y papá Dame la medianoche, mamá, dame la arrepentera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la medianoche, a la bota Dame la medianoche, que no hay otra Dame la medianoche, a la bota Dame la medianoche, que no hay otra Dame la medianoche, que no hay otra Dame la medianoche, que no hay otra